No sé por dónde andarás El testimonio de Lopardo, un tupamaro, que fue el que la dirección le encomendó ir a Artillería 5 a decir, estamos en tregua, y avisarle a todos Que los demás supieran Que los demás supieran, que cuenta cómo fue También de David Cámpora, que fue uno de los... Era uno de los dirigentes tupamaros Y que me pareció también, como es implicado por muchos, darle la oportunidad que diera la versión oficial del MDN o de él, que la da Y también un editorial de Carlos Quijano en marcha Que para mí es cuando alguien, cuando la gente... No quiero decir yo cómo lo entiendo Los que lo lean van a sacar para mí las mismas conclusiones que saco yo Respecto a todos estos temas Quijano lo vio muy claro y lo dejó por escrito Y está... Lo puso entero Sí, lo transcribo acá